¿Qué es la sesión pública de la 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 Bueno, son en este caso Ex integrantes del Ayuntamiento de Atlistak Y precisamente vienen Pidiendo el pago de Prestaciones que están Digamos como extraordinarias Bonos que no son precisamente La remuneración de su cargo Y entonces lo que vienen Planteando ante el Tribunal es la procedencia o No de esos pagos y si Y precisamente este bloque, por así decirlo, tiene en común toda esta cuestión de las dietas o ese tipo de renumeraciones. En este caso es el de Atistak, que está relacionado también con otro, como sabes. Es cierto, pero quizá para puntualizar y que pueda quedar claro para la gente que sigue la transmisión, lo que ellos están reclamando del Tribunal Electoral Local, del Tribunal de Guerrero, es una falta de fundamentación y una indebida valoración de pruebas. Porque a final de cuentas el Tribunal Local determinó procedente parcialmente el pago de estas prestaciones. Así es, pero las prestaciones, digamos, que faltan es las que vienen ante esta sala a ver si tienen derecho o no tienen derecho. Y pues argumentan que al haber sido aprobado ese pago por el cabildo, entonces es su derecho recibirlo, a menos de que les acreditaran que efectivamente ya se les pagó. Entonces vienen a solicitar aquí si se determina si tienen derecho o no a recibir esos pagos. Y bien comentabas que este asunto tiene cierta relación con otro, que los propios exregidores vienen a controvertir. De ese mismo asunto, porque solicitaron que el Tribunal Local aplicara medidas de apremio al Ayuntamiento para el cumplimiento de la sentencia de las prestaciones que sí le otorgaron. Gracias. Efectivamente, Jesús. Como comentaste, sí, para puntualizar, ya hay una sentencia del Tribunal donde hay ciertos pagos que ya les concedieron. Sin embargo, los actores vienen a decir que esos pagos no se han efectuado, que solicitaron al magistrado instructor, les obsequiará medidas para hacer que se pagaran y que no las han obtenido, no les dieron esas medidas para obtener el pago. El magistrado instructor las declaró improcedentes, no proceden tus medidas de apremio que estás solicitando. Esas medidas, si nos permite el comentario, de alguna forma, de presión para que el Ayuntamiento cumpla con esa resolución. Vamos, en términos coloquiales. Sí, es un cumplimiento forzoso. Bien. Después tenemos un asunto también relacionado con exregidores y un exíndico en el estado de Coyuca de Catalán, también en el estado de Guerrero, relacionado con tema de dietas. Así es, son también exintegrantes en este caso. Y igual tienen en común el comentar, bueno, hay una atribución del Ayuntamiento para, digamos, aprobar ciertos pagos. Eso sucedió en nuestro caso, pero no los hemos recibido. Entonces, venimos a decir, bueno, tenemos derecho o no sobre esa base, ¿no? Fueron aprobados. Y naturalmente hay una sentencia en la instancia local que es la que están combatiendo ante esta sala regional por unas cuestiones de violaciones procesales. Lo que ellos estiman, se están haciendo violaciones procesales o que no se recabaron o valoraron debidamente las pruebas dentro de aquel juicio local. Este asunto es muy interesante porque viene no solamente los que fueron integrantes, sino también viene el Ayuntamiento. Entonces, ahí podemos ver como esta tensión entre las dos partes. Una que dice, bueno, ya te he condenado en el Ayuntamiento, págame. Y el Ayuntamiento, precisamente combatiendo incluso que se les haya dado ya el derecho a recibir ciertos pagos. Entonces, a diferencia de los otros, aquí se están juntas todas las partes interesadas, Ayuntamiento actual, ex-integrantes del Ayuntamiento. Entonces, es un asunto muy interesante y precisamente el Ayuntamiento hace valer que la violación es su debido proceso, porque no le valeran todas las pruebas, mientras los ex-integrantes dicen que, aparte de lo que recibieron, tienen derecho a recibir más. Entonces, se van a acumular los asuntos, supongo yo, para tomar una decisión que pueda resolver todo lo que están diciendo las partes, ¿no? Porque sí, muy totalmente opuestos los intereses. Claro, naturalmente. Y por último, un asunto, este relacionado con regidores en funciones del Ayuntamiento de Florencio Villarreal. Por un tema de pago de prestaciones mensuales, entiendo, que el tribunal local se las homologó a los actores. Pero en realidad, entiendo que no era su pretensión que se les homologara las prestaciones hacia arriba, sino más bien generar una equidad de un acuerdo previo, Perla. Así es, así es. En este caso, sí vienen una regidora y un regidor que actualmente están en el desempeño de su cargo y piden que se cumpla un acuerdo que tomó el cabildo para reducir la remuneración que reciben. Bueno, el acuerdo establecía el monto de la remuneración. Que implicaba una reducción a lo que venían recibiendo en 2015. Entonces, lo reducen y después este acuerdo no se cumple. Entonces, van ante el tribunal y exigen el cumplimiento. El tribunal determina que no pueden percibir menos. Y también ahí hay un tema aprobatorio acerca de si esto estaba ya en el presupuesto, esta reducción o no. Y ellos vienen considerando que efectivamente sí establecieron o sí ofrecieron las pruebas para acreditar que debe de tomarse o debe de darse ese cumplimiento a este acuerdo que reduce, que es bastante curioso porque lo reduce y efectivamente termina el tribunal resolviendo que no, que todos tienen que ganar lo mismo, rechazando la reducción efectivamente. Incluso entiendo que los actores, un poco su motivo de impugnar es porque estiman que el aumento, por llamarlo de alguna forma, a sus compañeros, pues les genera cierta presión en el ejercicio de su cargo, Perla. Consideran que sí, que el hecho de que en un cabildo ganen unas personas más y otras menos, puede generar algún tipo de presión hacia los que ganan menos que los demás. Entonces, vienen a plantear esas cuestiones. Incluso hasta ellos mismos, ¿no?, para que asuman cierta postura política en la toma de decisiones del ayuntamiento. Claro, siempre ha sido un cuestionamiento, ¿no? O sea, la clase gobernante gana todo lo que debería menos, ¿no? Entonces, sí, este asunto tiene muchas lecturas, pero lo que vienen aquí a plantear jurídicamente es eso, ¿no?, que podría ser una cuestión que afectara como el ejercicio precisamente porque hubiera algún tipo de presión por esta diferencia salarial. Interesantes los asuntos que se van a someter en la situación pública, Perla. Así es. Y esperamos que nos acompañes al final. Claro que sí. Para que podamos platicar con la gente cuáles son los criterios asumidos por la magistrada y los magistrados de la sala. Que son muy interesantes. Seguro que sí. Muchas gracias, Perla. Y a usted, como siempre, solo nos resta invitarlo a que nos acompañe en esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias. 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 Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Gracias. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, secretaria general de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 14 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y dos juicios electorales con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, secretaria general. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, le solicito, sirvan manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Le pido a la licenciada Karen Vergara Montufar, si nos hace favor, de dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada, magistrado. Se da cuenta con tres proyectos de resolución de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano turnados a la ponencia del magistrado Héctor Romero Bolaños. En primer término, doy cuenta del juicio ciudadano 120 del presente año, promovido por Óscar Ulises García Cervantes en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de esta ciudad en el juicio 6 del presente año, en la cual revocó la resolución dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática que había dejado sin efectos los acuerdos tomados por el Consejo Delegacional del Partido en Miguel Hidalgo, consistentes en destituir al actor de su cargo de presidente del Comité Ejecutivo Delegacional y nombrar a Mario Enrique Selvas Carrola en el cargo de presidente interino del citado comité. En la propuesta que se somete a su consideración, en inicio se desestiman las causales de improcedencia hechas valer por el tribunal responsable y por el tercero interesado, consistentes en la falta de legitimación del actor para interponer el presente juicio y que la presentación de la demanda se presentó fuera del plazo concedido para ello y ante una autoridad distinta a la responsable. Posterior a ello, se evidencía que el asunto de mérito deriva de la presentación de dos quejas en contra del actor por el presunto incumplimiento a la normatividad del partido, así como el indebido manejo de recursos, las cuales fueron resueltas por el Consejo Delegacional del Partido en Miguel Hidalgo con base en los dictámenes emitidos por las comisiones de auditoría y jurisdiccional de dicho órgano. Atendiendo a lo resuelto por las señaladas comisiones, el Consejo Delegacional resolvió destituir al hoy actor de su cargo de presidente del Comité Ejecutivo Delegacional y designar a Mario Enrique Selvas Carola como presidente interino. En contra de dicha determinación, el hoy actor promovió una queja contra órgano, la cual fue resuelta por la Comisión Jurisdiccional Nacional del Partido en el sentido de revocar lisa y llanamente las determinaciones tomadas por el Consejo Delegacional al advertir la existencia de violaciones al debido proceso, restituyéndolo en su encargo. Inconforme con dicha determinación, Mario Enrique Selvas Carola presentó juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos ante el Tribunal Responsable, lo que constituye la resolución impugnada en esta instancia. Evidenciado ello, en la consulta al resolver el fondo, se considera que los motivos de inconformidad planteados por el actor respecto a que en la cadena impugnativa se vulneraron las garantías procesales que la autoridad responsable omitió tomar en cuenta que en el dictamen de la Comisión Jurisdiccional Delegacional no se precisan los elementos con los cuales se declaró su destitución y que tuvo por acreditadas las faltas que le fueron atribuidas sin haberlo verificado, se consideran parcialmente fundados. Ello porque la resolución dictada por el Tribunal Responsable carece de congruencia interna, como lo afirma el actor, pues de su lectura se advierte que en inicio precisó que la Comisión Nacional Jurisdiccional del partido no debió revocar la determinación impugnada sin pronunciarse de la posible responsabilidad del hoy actor respecto a las quejas que se presentaron en su contra, que lo que debió ordenar era que se repusieran las actuaciones en que en su concepto se apartaron del debido proceso y posterior a ello resolver lo que conforme a derecho procediera. No obstante, tal conclusión, el Tribunal Responsable afirmó que contrario a lo determinado por la citada Comisión Nacional, la destitución del hoy actor sí estaba apoyado en elementos de prueba que integraban el expediente, porque a su consideración se trataba de un acto complejo que se encontraba basado en los dictámenes de las comisiones delegacionales de auditoría y jurisdiccional. Asimismo, el Tribunal reconoció que en el dictamen de la Comisión Jurisdiccional, en la cual se determinó la destitución del hoy actor, no se precisaron los elementos de convicción de manera pormenorizada y que en autos no existían constancias de que se le hubieran notificado los dictámenes de las comisiones en cita, pero que tales circunstancias no se podían traducir en una falta de motivación o que se hubiesen vulnerado el derecho de audiencia del actor, porque desde el inicio conoció las imputaciones que se hicieron en su contra, por lo que al no haber planteado ningún argumento que contravertiera lo ha afirmado en las quejas, se debía tener por ciertas las acusaciones, pues lo único que hizo fue aducir vulneraciones a sus garantías del debido proceso. Es por lo anterior que se considera que existe una violación al principio de congruencia interna, pues si el tribunal responsable en inicio estimó que lo correcto hubiera sido que la Comisión Nacional Jurisdiccional ordenara al Consejo Delegacional que repusiera las etapas que estimó que no cumplían con las garantías del debido proceso, debe ordenar que se realizaran talas actuaciones a efecto de privilegiar la revisión interna de la controversia atendiendo al principio de autodeterminación de los partidos políticos previsto en el artículo 41 constitucional, así como el derecho a la debida defensa del hoy actor. Lo anterior, porque el mismo tribunal responsable reconoce en la sentencia combatida que no existen elementos de los que se pueda desprender que el actor conoció los dictámenes en los que se basó su destitución, lo que resulta de gran trascendencia a efecto de plantear una debida defensa, máxime que en el caso, con la determinación aprobada por el Consejo Delegacional, se le afectó su derecho político electoral de afiliación al ser destituido del cargo de presidente de Comité Ejecutivo Delegacional del partido en Miguel Hidalgo. Es por ello que en la consulta se concluye que el tribunal responsable sí debió revocar la resolución dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional, pero para el efecto de que se repusieran las actuaciones que se apartaron de las garantías del debido proceso y que de esa forma el actor contará con los elementos necesarios para plantear su debida defensa. Por lo expuesto, lo procedente es modificar los efectos de la resolución del tribunal responsable, dejando subsistente el primer resolutivo de la sentencia, consistente en que se revoca la resolución de la Comisión Nacional, pero con el objeto de que el Consejo Delegacional, una vez que otorgue al actor su derecho de audiencia, emita una nueva determinación respecto a las quejas planteadas en su contra, en la cual deberá tomar en cuenta todos los elementos probatorios que se han ido adicionando durante la cadena impugnativa, ello en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Asimismo, se dejan sin efectos los resolutivos segundo y tercero de la resolución combatida, consistentes en confirmar los acuerdos asumidos por el Consejo Delegacional relativos a la destitución del actor y la restitución de Mario Enrique Selvas Carrola en el cargo de presidente interino del Comité Delegacional. Por tanto, se propone restituir al hoy actor en el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Delegacional del partido. Asimismo, se precisa que se dejan subsistentes todos los actos que se hubiesen llevado a cabo o aprobado por el presidente interino a fin de no causar una afectación en la organización interna del partido. Por otra parte, doy cuenta con el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 144 del año en curso, promovido por Pascual González Gutiérrez y otros ciudadanos, en contra de la resolución de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que declaró parcialmente fundados los agravios en el juicio ciudadano local, relacionados con el pago de diversas remuneraciones a las que consideraron tener derecho en su carácter de exintegrantes del Ayuntamiento de Atlixstack en la luz de identidad federativa. En el caso concreto, la parte demandante refiere que la sentencia impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada al determinar que el pago del bono aprobado por el cabildo no es exigible por no haber sido incorporado en el presupuesto de egresos. Por tanto, los demandantes arguyen que debe ordenarse el pago del bono en virtud de que, si bien es verdad que no se encuentra presupuestado, ello no es obstáculo para su validez y pago. Al respecto, en la propuesta que se somete a su consideración, se sostiene que, si bien los integrantes de los ayuntamientos, al ostentar un cargo público representativo, tienen el derecho a recibir una remuneración adecuada al ejercicio de su función, esta se inscribe en un esquema distinto al de los trabajadores de dichos órganos, en virtud de que no mantienen una relación de subordinación frente al ayuntamiento, sino que forman parte íntegra de él. Asimismo, en la ponencia se considera que la libertad de los ayuntamientos para administrar su hacienda pública municipal debe entenderse como aquel régimen dirigido a fortalecer la autonomía de los municipios, con la finalidad de que estos puedan ejercer sus recursos para desarrollar sus actividades y conseguir sus fines públicos con independencia y autosuficiencia, conforme a las exigencias y límites del artículo 127 constitucional, por lo que las remuneraciones y prerrogativas de los integrantes de los ayuntamientos deben estar contenidas en un presupuesto de egresos o una posterior norma que la modifique, asegurando que la emisión de dichos presupuestos no quede al margen de la legalidad sobre texto de la autonomía municipal, por lo que debe enseñirse estrictamente a las reglas y requisitos establecidos en la legislación local en materia presupuestaria. En el caso, se propone calificar como infundados los agravios de los demandantes, toda vez que el bono anual aprobado por la mayoría de los integrantes del ayuntamiento cuyo pago reclaman no fue incluido en el presupuesto de egresos correspondiente. En consecuencia, se estima que debe confirmarse la resolución impugnada por las consideraciones antes expuestas. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 279 de este año, promovido por Pascual González Gutiérrez y otros ciudadanos, en contra de la presunta omisión y dilación de justicia pronta y expedita que atribuyen a la sala de segunda instancia del Tribunal Electoral de Guerrero, derivado del proveído dictado por el magistrado ponente, en el cual acordó la promoción de los actores en la que solicitaron que se impusiera una medida de apremio al ayuntamiento de Atlistac Guerrero por incumplir con lo ordenado en la sentencia dictada en el Juicio Electoral Ciudadano 116 del 2015, consistente en el pago de diversas remuneraciones a su favor y que se fijara un nuevo plazo para su cumplimiento. En principio, se propone sobrese el presente juicio por cuanto a Aristeo Jerónimo Ortega, ya que el escrito de demanda carece de su firma autógrafa, el cual constituye un requisito indispensable, pues constituye la manifestación de la voluntad del suscriptor para promover el medio de impugnación. Por otra parte, se propone desestimar la causal de improcedencia invocada por el Tribunal Responsable relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda del Juicio Ciudadano en análisis. En el caso, el Tribunal señala que los actores controvierten al acuerdo dictado por el magistrado ponente, en el cual se pronunció respecto a su solicitud de imponer una medida de apremio al citado ayuntamiento y de otorgarle un nuevo plazo para que acatara lo ordenado en la sentencia, el cual fue notificado por estrados el siguiente 27 de mayo, por lo que a partir de su publicación corrió el plazo para presentar su impugnación. En la propuesta que se someta a su consideración, se estima que el acuerdo impugnado debió notificarse personalmente a los interesados, tomando en consideración la trascendencia de la determinación, toda vez que se encuentra vinculado con el cumplimiento de una sentencia. Por tanto, en la consulta se precisa que el cómputo del plazo para la interprestición del juicio debe computarse a partir de la presentación de la demanda, de ahí que se tenga presentada de forma oportuna. Por cuanto al fondo, en la consulta se propone revocar el acuerdo impugnado al estimar que el magistrado ponente carece de competencia para atender la promoción hecha por los actores, consistentes en imponer una medida de apremio al ayuntamiento, por no haber cumplido con el pago de las prestaciones a favor de ellos, y de señalar un nuevo plazo para su ejecución. Ello porque atendiendo a lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, su reglamento interior, así como lo previsto en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se advierte que el Pleno de la Sala de Segunda Instancia es el órgano competente para pronunciarse sobre lo solicitado por los actores, no así el magistrado ponente. Por ello, se propone revocar el acuerdo impugnado y ordenar al Pleno de la Sala de Segunda Instancia que dicte el acuerdo que corresponda de manera fundada y motivada, atendiendo a la solicitud formulada por los actores. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, Karen. ¿Están a consideración de esta sala los proyectos de cuenta? Si no hay intervención alguna, secretaria general, le solicito tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas, a favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños, a favor de los tres proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández, a favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano 120 de este año se resuelve. Primero, se modifica la resolución controvertida en los términos precisados en esta sentencia. Segundo, se ordena al Consejo Delegacional del PRD emitir la resolución que corresponda respecto a las quejas presentadas en contra del actor en los términos indicados en esta sentencia. Tercero, se restituye al actor en el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Delegacional del PRD en Miguel Hidalgo. Por lo que hace el Juicio Ciudadano 144 de este año se resuelve único. Se confirma la resolución impugnada en lo que fue materia de controversia. Finalmente, en el Juicio Ciudadano 279 del presente año se resuelve. Primero, se sobresee el medio de impugnación respecto a Aristeo Jerónimo Ortega. Segundo, se revoca el acuerdo dictado por el 26 de mayo pasado por el magistrado ponente en el Juicio Electoral Ciudadano en los términos precisados en esta sentencia. Tercero, se ordena al Pleno de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero acuerde de manera fundada y motivada la petición formulada por los actores. Licenciada Maidén Diego Alejo, le solicito, por favor, de cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que sometemos a consideración de este Pleno los magistrados que lo integramos. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 283 a 292, todos de 2016, promovidos por Sendo Ciudadanos a fin de impugnar diversas resoluciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, mediante las cuales, en cada caso, determinó desechar de plano el medio de impugnación ante la ausencia de la firma autógrafa o huella digital en el escrito de demanda. En cada uno de los proyectos, los magistrados ponentes califican como fundados los agravios de los actores, consistentes en que no debieron desecharse sus demandas por ausencia de firma, puesto que sí estaban firmados los escritos de presentación de los medios de impugnación correspondientes, quedando así satisfecho tal requisito, pues fue el Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional quien omitió remitirlos junto con las respectivas demandas al tribunal local. Esto es así, puesto que el referido órgano partidario, al desahogar en cada caso las vistas formuladas con los citados escritos de presentación exhibidos por los actores, reconoció como suyos los respectivos sellos de recepción, así como la omisión de haberlos remitido. En tal circunstancia, como se razonan los proyectos, al quedar acreditado que los actores cumplieron con el requisito de referencia sin que les pueda ser imputable la omisión en la que incurrió el órgano partidario referido, se propone revocar las sentencias impugnadas para que el tribunal local, de no advertir alguna otra causa de improcedencia, sustancie los referidos medios de impugnación y emita las sentencias de fondo correspondientes. Es la cuenta, magistrada. Magistrados. Gracias, Maidén. Están a consideración del Pleno los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, secretaria general, tome la votación que corresponda. Por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 10 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos con los que se dio cuenta son aprobados por unanimidad de votos. Gracias. De esta forma, en los juicios ciudadanos 283 al 292, todos de este año, en cada caso se resuelve único, se revocan las sentencias impugnadas para los efectos precisados en cada fallo. Licenciada Maidén Diego Alejo, por favor ahora dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de esta sala, la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios electoral 20 y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 240, ambos de la presente anualidad, promovidos por el Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Guerrero, y los ciudadanos Lucio Gómez Cerrato, Marcelino Borja Baldovinos, Adela Sánchez Avellaneda, Leonel Echeverría Pineda, Dayane Medrano Palacios, Hilario Bailón Baltazar y Marisol Bailón Pérez, respectivamente, en contra de la sentencia emitida el 17 de mayo de 2016 por la sala de segunda instancia del Tribunal Electoral de dicha entidad dentro del juicio local 7 de 2016. En el juicio de origen, los ciudadanos actores demandaron la falta de pago de diversas prestaciones relacionadas con la remuneración que debieron percibir por el ejercicio de su cargo como integrantes del mencionado Ayuntamiento. En su resolución, el Tribunal Local condenó al Ayuntamiento al pago de algunas de las prestaciones reclamadas, pues consideró que no acreditó que estuvieran cubiertas, y lo exoneró del pago de aquellas cuya obligación no fue demostrada. En la propuesta se contempla, en primer lugar, acumular los juicios debido a la identidad de la autoridad y el acto impugnado. Respecto de la legitimación procesal del Ayuntamiento en el juicio electoral, la ponencia considera que debe reconocerse, ya que el órgano de gobierno municipal acude en defensa de sus derechos patrimoniales y, al hacer valer presuntas violaciones procesales cometidas por la responsable, se entiende que lo hace en una situación de igualdad con los particulares. Lo anterior a consideración de la ponencia lo ubica en una situación de excepción al criterio que prohíbe a las autoridades acudir a juicio cuando actuaron como responsables en el medio de impugnación de origen. En cuanto a los agravios, como se razonan en el proyecto, se propone declarar fundados los planteados por el Ayuntamiento, al considerar que el Tribunal Local no desahogó la totalidad de las pruebas admitidas y dicha violación procesal trascendió al sentido de la sentencia en perjuicio del actor. Por lo tanto, la propuesta es revocar la resolución impugnada para efecto de que el Tribunal Local reponga el proceso hasta antes del cierre de instrucción y realice todas las diligencias necesarias para que, una vez que se hayan desahogado todas las pruebas, dicta una nueva resolución en plenitud de jurisdicción. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, Mayden. A nuestra consideración del proyecto de cuenta. Al no haber intervención, secretaria general de Acuerdos, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas, a favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños, a favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández, a favor. Magistrado, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio electoral 20 y el juicio ciudadano 240, ambos de este año se resuelve. Primero, se acumulan los juicios. En consecuencia, agrégese copia certificada de la presente sentencia al juicio acumulado. Segundo, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en la presente sentencia. Licenciado Ismael Anaya López, por favor, le solicito de cuenta con el proyecto de sentencia que someto a consideración de este pleno. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral 22 de este año relacionado con el acuerdo del Ayuntamiento de Florencio Villarreal Guerrero por el cual determinó la remuneración de los regidores para el ejercicio fiscal 2016. En el proyecto, se consideran fundados los planteamientos de los actores. Lo anterior, porque la determinación de admitir o desechar la prueba que fue ofrecida por el Ayuntamiento consistente en el presupuesto de egresos de ese órgano para el año 2016 no correspondía al magistrado instructor sino a la sala de segunda instancia en actuación colegiada. Ello, porque el magistrado instructor cerró instrucción un día previo a la presentación de esa prueba de que la determinación de admitirla o no correspondía a la sala de segunda instancia porque implicaba decidir si después del cierre de instrucción era posible recibir constancias relacionadas con la controversia. Además, que ese órgano colegiado debía determinar si era o no necesario revocar la actuación del magistrado instructor lo que implica una modificación en la sustanciación ordinaria del proceso. También se consideraba fundada la falta de congruencia que se alega porque de la demanda primigenia y de las consideraciones de la sentencia impugnada se advierte que la sala de segunda instancia resolvió algo distinto a lo planteado en el juicio local. Ello, porque la pretensión de los actores era que la sala de segunda instancia ordenara al ayuntamiento el cumplimiento del acuerdo de 1 de marzo de 2016 pero en cambio, determinó que los actores también debían percibir la misma remuneración que los demás regidores lo cual implica una falta de congruencia respecto de lo que fue planteado en el juicio local. En consecuencia, se propone revocar la sentencia impugnada para el efecto de que la sala de segunda instancia emite una nueva en la que determine si admite o no como prueba el presupuesto de egresos ofrecido por el ayuntamiento para lo cual debe definir si es necesaria o no la revocación del cierre de instrucción. Estudie de manera congruente la pretensión de los actores es decir, si existe una afectación a sus derechos políticos electorales en razón de que, en su concepto son sujetos de presión a fin de que adopten las posiciones políticas y acuerdos en las sesiones del ayuntamiento todo ello relacionado con la omisión que se le atribuye al ayuntamiento. Finalmente, resuelva de manera fundada y motivada si la sentencia que dictó en 2015 es aplicable únicamente a las remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal de ese año o, en su caso, las razones por las que podría trascender al ejercicio de 2016. Es la cuenta. Gracias. Gracias, Ismael. A su consideración, el proyecto de cuenta. Señor magistrado, doctor Romero Bolaños. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Seré muy breve. Solamente anuncio, por un lado, que estoy de acuerdo con el proyecto de nuestra consideración y votaré a favor del mismo. Pero hay un tema que no se desprende de la cuenta que me parece importante destacar por dos razones. La competencia del Tribunal Local para conocer de este asunto nosotros tenemos que revisarla oficiosamente en términos de la jurisprudencia de Salas Superior que hemos aplicado en diversos casos. El magistrado ponente nos propuso una revisión de la competencia. Y este es un tema decía yo por dos razones es relevante porque tenemos que revisarlo oficiosamente y porque también me parece importante destacar que aquí hubo una división de opiniones en el Tribunal Local. Hubo dos magistrados que votaron en contra considerando que el Tribunal no tenía competencia para conocer de este asunto. y en la última parte de la cuenta se destaca que en este caso los ciudadanos que impugnan alegan no es como los casos tradicionales en los que dicen soy integrante del ayuntamiento y tengo una percepción menor me reducen el sueldo con la idea bueno la remuneración no es sueldo la remuneración que me corresponde como integrante del ayuntamiento para presionarme. Eso es lo que tradicionalmente ocurre en los casos que hemos revisado. Este es un caso digamos a la inversa donde dicen hay integrantes del ayuntamiento que ganan más con motivo de una resolución del Tribunal Local que fue que se refirió a las remuneraciones de 2015 y ellos dicen no deberían aplicar para 2016 en 2016 hay un acuerdo de Cabildo que establece una percepción menor y por tanto todos deberíamos ganarlo mismo y entonces ellos dicen en esa lógica si nosotros estamos percibiendo menos recursos eso implica una afectación al ejercicio de mi cargo dicen ellos toda vez que bueno como lo hemos abordado a mi derecho a ser votado en la vertiente del desempeño del ejercicio de mi cargo sobre la base de que me están presionando a mí dado que los otros ganan más y entonces eso sirve como un instrumento de manipulación decía yo como bien se dijo en la cuenta ese es un tema que tiene que resolver en el fondo el tribunal local pero yo agradezco la sensibilidad del magistrado ponente dado el sentido que se presenta porque a final de cuentas los tres hemos concluido que si hay por lo menos en el planteamiento de los actores ante la instancia local argumentos encaminados a intentar demostrar que se afecta el ejercicio de su cargo ya si se afecta o no digamos será motivo de el estudio de fondo del asunto pero no es un tema que se pueda quedar en la competencia tendrá que se ha sorteado la competencia así lo hizo el tribunal local digamos por las razones que han dicho en la cuenta se revocará esta resolución pero efectivamente el tribunal local la sala de segunda instancia tendrá que revisar si efectivamente existe esta afectación y como se ha dicho también en la cuenta los alcances de la libertad hacendaria del ayuntamiento y los alcances de la sentencia que dictaron respecto a las prestaciones de 2015 y si es que se trasciende esta sentencia para el ejercicio 2016 dado que no se digamos son temas que de pronto no se reflejan en la cuenta pero que si están reflejados en el proyecto me interesaba hacer estas precisiones muchas gracias gracias magistrado Romero alguna otra intervención yo simplemente reforzando esta idea que acaba de expresar el señor magistrado Romero ciertamente es un caso sui generis porque plantea muchas aristas y una de ellas y precisamente por eso el sentido de la propuesta después de una deliberación en colegiado es que el tribunal siendo competente para conocer violaciones a derechos políticos electorales y dado que hay un planteamiento sobre la posible vulneración a derechos políticos electorales en su vertiente del ejercicio debido al cargo es que tiene que revisarlo en el fondo insisto hay varias aristas respecto a las cuales el tribunal deberá pronunciarse como se propone en el proyecto una de estas es si el hecho de que unos regidores con motivo de una determinada resolución se encuentren ganando más que lo que ellos en la actualidad vulnera o no su derecho político electoral dado que señalan que esa situación particular les está presionando o les está generando una cierta presión para que voten en términos de los que tienen mayores remuneraciones y dicen literalmente en su demanda esto con el ánimo de que si no votan así nunca serán incrementados a la percepción que tiene cierto número de regidores pero de manera muy clara enfática también dicen en la demanda del juicio local que ellos no quieren ganar 12 mil pesos que ellos quieren que se cumpla un acuerdo del cabildo ya lo dijo el señor maestrado romero en donde se estableció que para el ejercicio presupuestal del dos mil dieciséis los regidores tenían que ganar ocho mil pesos entonces me parece que hay dos aristas claras interesantes que tendrá que pronunciarse el tribunal local insisto sobre la violación de los derechos político electorales o no no hacemos ningún pronunciamiento en esta en esta sentencia de cómo deba abordarlo tampoco nos estamos refiriendo cómo deba resolver el ejercicio presupuestal que también forma parte de la queja por parte de los ciudadanos y tampoco nos estamos pronunciando en el fondo porque eso será materia de revisión por parte del tribunal responsable si una sentencia emitida el año pasado puede digamos o puede mantener los efectos de la misma en cuanto a remuneraciones en un ejercicio presupuestal que se establece al año son temas creo que muy muy interesantes sobre los cuales tendrá que bordar y resolver el tribunal electoral local es lo que de manera complementaria y a lo mejor reiterativa de lo que dijo el señor magistrado Romero quería externar insisto también agradeciendo esta deliberación colegiada que siempre enriquece los proyectos que emitimos en este tribunal alguna otra consideración de no ser así secretaria general tome la votación que corresponda por favor si magistrado presidente magistrada María Silva Rojas a favor magistrado Héctor Romero Bolaños a favor del proyecto magistrado presidente Armando Maitret Hernández a favor magistrado presidente el proyecto de la cuenta se aprobó por unanimidad de votos gracias Carla en consecuencia en el juicio electoral 22 de este año se resuelve único se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en esta sentencia al no haber más asuntos que tratar se da por concluida la presente sesión pública siendo las 18 horas con 51 minutos buenas tardes muchas gracias ha llegado al final esta sesión pública de la sala regional Perla y ya lo decías al principio de la sesión temas muy interesantes temas que vale la pena resaltar algunos puntos específicos y podemos hacerlo en el mismo tenor que lo hicimos al principio por bloques primero los relacionados con las resoluciones del tribunal electoral del distrito federal el asunto de la destitución como presidente delegacional del comité directivo vamos en Miguel Hidalgo del PRD que finalmente los magistrados modifican la sentencia y revocan con qué efectos pues con la idea todo de preservar el derecho al debido proceso se la regresan con un efecto que es que conozcan las pruebas que consideran que no bueno que se acreditó que no conocieron que le den a conocer también bueno se ha acreditado que no conoció el dictamen sobre que se fundamentó toda su destitución pues con ese efecto lo regresan para que desde ahí se reponga el procedimiento y una vez más se emita una decisión pero ya una decisión que lleva todas estas consideraciones que deben de ir muy bien en los asuntos relacionados con la afiliación de ciudadanos al partido acción nacional en los cuales el tribunal electoral del distrito federal desechó las demandas pues los magistrados también revocan la magistrada y los magistrados revocan las resoluciones así es privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia teniendo por acreditado que efectivamente sí expresaron su voluntad de poder combatir el acto que venían impugnando ante este tribunal local y decide ordenar al tribunal que si no encuentra otra causa diversa esta que se pronuncia sobre el fondo entonces otra vez privilegiando el acceso a la justicia pero naturalmente lo que están visualizando aquí la magistrada y los magistrados es que el escrito de presentación de los medios de impugnación sí estaba debidamente firmado y que fue el partido quien no remitió a la instancia local dicho documento omisión que definitivamente pues no se les puede atribuir a los inconformes y consecuentemente de ahí parte la resolución de esta tarde ¿no? sí porque se considera que un escrito introductorio y la demanda son uno solo cuando se trata de expresar la voluntad de impugnar algún acto si falta la firma en alguno de bueno si falta la firma en la demanda pero viene en ese escrito que lo presenta se entenderá que está debidamente expresada esa voluntad de impugnación en ese sentido fue que lo regresan para que se admita y pues de ahí dejar en plena libertad al tribunal a que tome la decisión a que sustance el procedimiento y resuelva en su caso bien decía si no encuentra otra causa de improcedencia resuelva de fondo estos asuntos nos vamos con el bloque de tribunal electoral de Guerrero el pago de diversas dietas o remuneraciones económicas en primer término del ayuntamiento de los ex regidores del ayuntamiento de Atlistac Guerrero así es pues otra vez vemos esta vocación de la sala de privilegiar el derecho al debido proceso al considerar que efectivamente hay violaciones procesales porque no fueron admitidas ni valoradas en el tema del del ayuntamiento de Atlistac confirma la resolución entiendo confirma la resolución y dice que no hubo una falta de fundamentación ni una indebida valoración de pruebas sino que efectivamente las pretensiones parciales que otorgó el tribunal local fueron las que debió otorgar si claro en este caso como son los dos asuntos que están relacionados uno si le dice bueno lo que tú consideras como lo que es una prestación extraordinaria que no está presupuestada no tienes un derecho a recibirlas tienes un derecho a recibir unas cantidades por el desempeño de tu cargo pero tienen que estar presupuestadas y es que bien lo dices al tener relación con el otro asunto de los mismos ex regidores donde solicitan una medida de apremio para que se dé cumplimiento al pago de las que sí le otorgó el tribunal local el magistrado ponente de la institución jurisdiccional local emite un acuerdo declarando improcedentes pero aquí los magistrados son es cuando dicen que no se debe no le alcanzan las facultades al magistrado instructor para asumir esta determinación sino que tiene que ser el pleno de aquel tribunal ¿no Perla? Así es porque la prueba que le ofrecen que es la que decide no aceptar como magistrado instructor se ofrece después del cierre de instrucción entonces esta sala considera que era una decisión que correspondía al pleno entonces al haberse desechado lo que ordenan es que no sea un magistrado instructor sino que el pleno se pronuncie sobre esta prueba ofrecida una vez cerrada o más bien recabada una vez cerrada la instrucción y que interesante también el asunto del ayuntamiento de Coyuca de Catalán donde efectivamente aquí sí la magistrada y los magistrados revocan la resolución de la instancia local para que se valoren algunas pruebas que estaban ofrecidas y bueno pues se emite una nueva resolución además y que donde esté apegada a la litis porque parte de los agravios que hacen valer la regidora y el regidor es que una variación en la litis cuando ellos decían no quiero que me paguen más sino quiero que se cumpla ese acuerdo de reducción y el tribunal termina el tribunal local decide una cosa diversa la que les plantearon entonces la sala dice conoce esas pruebas y además apégate a lo que te están pidiendo que en el caso de que me estás platicando es relacionado con el ayuntamiento de Florencio Villarreal así es Florencio Villarreal donde hay un acuerdo donde se les debe de pagar cierta cantidad se les hay un aumento para determinados regidores y ellos estiman que esto puede ser una medida de presión lo decíamos también al principio para asumir ciertas determinaciones para asumir ciertos acuerdos dentro del ayuntamiento y que bueno pues ahí también resaltar la intervención del magistrado Héctor Romero cuando dice bueno es que se puede visualizar que efectivamente puede haber un motivo de presión que es el que tendrá que valorar la instancia local ahora con esta revocación de la sentencia que está haciendo la sala regional ciudad de México Perla y bueno pues teníamos también por ahí el asunto me regreso un poquito al de Coyuca de Catalán donde también se revoca la resolución para que se valoren algunas pruebas y es el asunto específico donde que nos platicabas al principio se conjunta que acuden los ex regidores y el ex índico por una parte y por otra los representantes del ayuntamiento ¿no? Así es este criterio también lo que es muy interesante de este criterio es que la sala va abordando en qué momento si se puede admitir una demanda de un ayuntamiento que es específicamente cuando no están viniendo a defender un acto de autoridad sino están en un tipo ejerciendo o pidiendo la protección de un derecho en este caso un derecho al debido proceso pero si fue muy muy contundente sobre todo en la cuenta al decir se admite porque no vienen a defender un acto de autoridad y en esa medida es que se toman o se estudian todo lo que se plantea y se decide tomar incluso desde la sesión pasada yo recuerdo que justamente resaltaban el hecho de que como ayuntamiento no existe un medio de impugnación que permita defender los intereses patrimoniales de la institución como tal y que esto abonaba la construcción de una nueva teoría de un nuevo criterio para justamente defender o permitirle una legitimación a los representantes del ayuntamiento para poder combatir una resolución o determinado acto que eventualmente le podría causar perjuicio a la hacienda municipal y en su caso la consecuencia colateral pues violentar los derechos humanos de los ciudadanos porque finalmente el presupuesto también está encaminado a cumplir con planes programas proyectos en favor de la comunidad Perla así es la sala va construyendo los criterios a ese respecto alrededor de la jurisprudencia de la sala superior que es muy clara decir no se puede admitir cuando vayan a defender un acto de autoridad Perla pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión muchas gracias y a usted como siempre solo nos resta agradecerle el habernos acompañado en esta sesión pública de la sala regional ciudad de México del tribunal electoral del poder judicial de la federación soy Jesús Estrada hasta la próxima y el habernos acompañado